Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ Y es que hoy ha salido el nuevo DLC de pago de Dragon Ball FighterZ Con bastantes novedades, tenemos dos personajes de sala y jugables Este que estáis viendo aquí, el Android 17, explorador de Dragon Ball Super Y en este vídeo vamos a hacer la review de este gran personaje que es el Android 17 Pues bueno, pues de Dragon Ball Super Os voy a enseñar todos los trajes disponibles Y por supuesto vamos a hacer combates a ver cuánto aguanta Y qué combos podemos sacar a este señor androide Si no estás suscrito aún, puedes hacerlo dándole un buen like Suscribiendo al canal, activando la campanita Y sobre todo siguiéndome en las redes sociales Porque hablamos muchísimo con los fans Bienvenidos a este vídeo de FighterZ Y bienvenidos a la review A os enseño el número 17 Bien chicos, cosas a tener en cuenta con el número 17 Vamos primero con los personajes de sala ¿Vale? Tenemos al Android 17 con varios tipos de color de ropa En torno a unos 12 Por así decirlo, 12 Estos son los diferentes colores que vais a ver En el personaje de sala Os los voy enseñando Podéis escoger el que más os guste A mí personalmente Estos colores me gustan bastante Pero no es mi personaje de sala preferido Por así decirlo ¿Vale? Tenemos el oscuro también Y luego volveríamos al número 1 Que tal vez es uno de los que más me guste El número 2 también me gusta bastante El número 3 Not bad Nos vamos a quedar con el predeterminado Y ojo porque ahora Sí que vamos a probar Al Android 17 Pues bueno, como personaje Pues bueno, pues De sala Por así decirlo Vamos a intentar Hacer una escena dramática No sé si nos va a salir Así que primero nos vamos a ir a 1 vs 1 ¿Vale? En esta ocasión Voy a luchar contra Trunks del futuro Y supongo que tendré que luchar en West City En ruinas Por así decirlo O West City A ver si me sale Algo Alguna escena dramática No puedo luchar contra ningún personaje De Dragon Ball Super Porque creo que no hay ningún personaje De Dragon Ball Super Para hacer la escena dramática No sé con quién Hará la escena dramática este androide Y pasamos con los colores Las ropas ¿Vale? En el segundo lugar Tenemos Pues bueno, las ropas que salen Básicamente En el personaje de sala Más la de Halloween añadida Aquí tenemos este tipo de ropa Bueno Cada uno puede elegir su personalización Esta es la de Halloween Yo me quedo con la primera Y vamos a luchar contra Trunks del futuro En esta ocasión Yo no sé Porque claro Tenemos al androide Número Diecisiete No creo que vaya a salir una escena dramática ¿Vale? Si sale Sería genial O sea, si sale sería genial Pero creo que no va a salir ninguna escena dramática Creo que West City West City destruido No Vale West City Vamos a hacerlo en West City A ver si sale algo ahí Yo creo que debería salir ¿Vale? Creo que debería de salir Si no sale Lo siento Y si sabéis alguna escena dramática Me lo podéis decir En los comentarios del vídeo E intentaremos Sacar la escena dramática Intentaremos que esa escena Salga a relucir Me gusta el diseño del androide diecisiete De Dragon Ball Super Por lo menos La La portai La La captura Digamos de Digamos de Del fondo Me gusta bastante Del retrato Y vamos a ver ahora la escena ¿Vale? Porque yo no la he visto Yo no he visto gameplays Ni he visto nada Aquí tenemos al androide Vale Guay Ok Vale Hay un combo ¿Pero qué es esto? ¿Lol? Si ya lo he reventado Vale Ya lo he reventado Eso es increíble No hay escena ¿Eh? Vale No hay escena Pero lo que he visto O sea No me ha dado tiempo Ni hacer Finishers Ni nada Realmente Vamos a volver otra vez A pelear En este caso Creo que vamos a pelear Contra Son Goku En Super Saiyan ¿Vale? En No sé si Si Así va a haber Algún tipo de combate Campo rocoso tarde Campo rocoso mediodía Campo rocoso tarde A lo mejor hay algo aquí No sé Yo creo que debe haber Escena dramática Eh Diría yo Que hay escena dramática Vamos a luchar aquí Y a ver si encontramos Una escena dramática No sé cuál es Como digo No me he leído nada De este androide No me he leído absolutamente nada Pero sí que me gustaría Tirar las técnicas Y las habilidades pertinentes Para saber cómo funciona Creo que en Uno versus uno Mucho No vamos a sacar Pero bueno Hacemos un par de combates ¿Vale? E intentamos Ver A ver cómo funciona Este personaje Que a mí La primera impresión Me está gustando ¿Eh? La primera impresión De este personaje Me está gustando bastante O sea No está mal Bien Guay Goku en base a normal Vale Muy bien Super Saiyajin Da Goku da Mierda Mierda Joder Que spammer De mierda ¿No? Y eso que el spammer Soy yo Vale No me da tiempo A hacerle nada No me da tiempo A hacerle nada Voy a tener que ir Al modo Voy a tener que ir Al modo entrenamiento Vale No me da tiempo A hacerle absolutamente Nada O sea Esto es increíble Vale Nos vamos a ir a la sala principal Al menú principal De la sala Y ahí Os voy a enseñar Básicamente Lo que tenéis que aprender Acerca de Este personaje Vamos a luchar Dos versus dos Por ejemplo Vamos a hacer algo Un poco más Consistente Porque si no Es que no voy a poder Enseñaros la habilidad final Y me gustaría enseñaros La habilidad final Porque creo que Es bastante Es bastante emocionante Y creo que debe de Debe de verse esta habilidad Debe de De presenciarse esta habilidad Por tanto Dos versus dos Creo que estará bien Y me cogeré El androide 17 Y al androide 18 Vamos a luchar En dos versus dos He puesto cualquier número Pero bueno Da igual He puesto cualquier Cualquier número Pero vale O sea Sirve Bien Número 17 Y número 18 Vale Entonces Hemos dicho Número 17 Número 18 No sé si hay algo Que se asemeje Vale Goku en Bechira Goku en Bechira Creo que está bien West City destruido Mapa que me gusta Mapa que está Bastante elaborado Bastante currado Por eso es que Vamos a venir aquí A hacer Hacer esto Vale Creo que vamos a venir aquí A hacer esto Y creo que Oye Puede estar bastante bien Vale Combate bastante complicado Pero que vamos a intentar sacar Este Goku y este Vegeta Son realmente brutales Son realmente Realmente increíbles Los personajes Por así decirlo Pero vamos a intentar Sacar el combate Vale Lo mejor posible Vale Bien Que guapo eso Hostia Como pega este tío Como pega este tío Si no recargo Vale Esa es la mía Super golpe eléctrico Super golpe eléctrico Dios como revienta Dios mío Como revienta Ese personaje Tanto No lo puedo Lograr No lo puedo Llegar a entender Como revienta Ese personaje Tanto Realmente es increíble Me sigo divirtiendo Contigo Brutal Brutal Lo que veo Con este personaje Realmente increíble Y chicos Deciros que hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este androide Me ha parecido Realmente espectacular El vídeo Pues bueno Lo podéis apoyar Con un buen like Ya sé que no subo Mucho FighterZ Pero creo que esto Os va a gustar bastante Y nada chicos Muchísimas gracias Por estar aquí Por acompañarme En esta aventura Por estar junto a mi Y nos vemos En un siguiente vídeo Aquí en el canal Con más Dragon Ball No olvides dejar tu like Suscribirte al canal Y por supuesto Seguidme en las redes sociales Sobre todo Twitter Instagram Para estar informado De todo Muchísimas gracias Y hasta la próxima Chao chao